¿Qué es la matemática? De alguna manera fuimos estudiantes de Marcelo y de esa manera le voy a decirle lo que nos enseñó. Y pues con nosotros ahorita tenemos a Rafael Villarroel, que viene de la Universidad Toma del Estado de Hidalgo y nos va a platicar algunas aplicaciones de la topología. Gracias, José Luis. Bueno, pues gracias a todos por haber venido. Desde luego es un gusto y un honor comenzar aquí este evento, que les voy a hablar. Bueno, aquí al final de cuentas, ese era el título original de aplicaciones de topología a la combinatoria. Les pensaba hablar de muchas, pero luego me di cuenta que se estaba muy pretencioso. Entonces mejor nada más les voy a hablar de la que más o menos conozco bien, que es una aplicación de la topología a la combinatoria, especialmente a este tema que se llama de gráficas de clanes. Entonces, pues simplemente es que si se toman una gráfica simple finita, y aquí una gráfica pues es esto que se imagina de que son puntitos y rayitas, con la única convención de que las... Luego hay veces que las aristas en una gráfica son flechas, en este caso no es así. Hay gente así loca que permite lazos entre las aristas o aristas múltiples, pero yo no soy de esos, yo nada más pongo unas aristas y un solo, perdón, vértices, y una arista cuando mucho entre dos vértices distintos. Entonces si me dan una de esas, yo le... Este, la idea es que a cada una de esas le asocio de cierta manera un espacio topológico, por un lado, luego por otro lado les voy a definir esto que se llama el operador de clanes, que dada una gráfica produce otra gráfica, así le hace algo y ¡fum! saca otra gráfica. Y entonces, pues si ya por un lado le asocio un espacio y por otro lado modifiqué la gráfica, pues entonces una pregunta muy natural es pues ver qué le pasó a la topología a la hora de aplicar este procedimiento que se llama el operador de clanes. Entonces voy a ver si la topología me puede decir algo de las propiedades combinatorias de la gráfica, esa es más o menos la idea, ¿sale? Entonces, este, bueno, primero les voy a decir, este, para que tengan una idea, cuál es el espacio, si no lo voy a definir formalmente, nada les voy a poner dibujitos y pues ya queda clarísimo, ¿no? Entonces ahí tengo tres gráficas, este es un, este de acá es un ciclote de, ¿cuántos? Creo que son ocho vértices, o diez, no, son diez, son diez, esta se llama una rueda y esta es un prisma, ¿sale? Entonces, este, como ven ahí son, este, algunos vértices, aunque aquí está huequito, la idea es que este es un vértice, ¿no? Este, este, y aquí son, son aristas. Entonces, por ejemplo, a la primer gráfica le voy a asociar primero un punto por cada vértice y luego por cada arista voy a rellenar, ahí, en este, digamos, por ejemplo, esto lo puedo hacer en R2 sin mayor problema y no se intersecan las aristas, ¿sale? Y ese es el espacio que le estoy asociando a esta gráfica, a la primer gráfica. A la segunda gráfica, este, otra vez le estoy asociando un punto por cada vértice, luego por cada arista lo lleno así con un hilito, pero en este caso esta gráfica tiene triángulos, entonces después de haber puesto, este, puntos y alambrito, ahora voy a poner telita por cada triángulo, entonces así lo voy llenando, y en este caso, por ejemplo, este espacio topológico, pues es homiomorfo a C1, pero es homiomorfo al disco, relleno, ¿sale? Entonces, este, la idea, pues es así, ¿no? O sea, donde haya pongo vértices, donde haya aristas, este, pues pongo rayita, donde haya triángulo pongo tela, donde haya tetraedro, cuatro vértices, todos amigos entre sí pongo carnita y así sucesivamente, ¿no? Esto se puede hacer, se puede demostrar formalmente, por ejemplo, lo podría hacer en un RN, donde N sería la cantidad de vértices, de buena manera, y se puede demostrar que el espacio es único salvo homomorfismo, no tiene mayor lío. Aquí, por ejemplo, la de ella tampoco tenía triángulos, entonces, pues me queda igual, en este caso no es un ciclo, pero me queda este subespacio de R2, si ustedes quieren. Bueno, entonces, aquí tengo otro ejemplo más complicado, donde sí están todos los pasos, ¿no? Supongamos que tengo esa gráfica de arriba, entonces otra vez, por cada vértice pongo punto, por cada arista puse rayita, luego puse telita, y luego puse carnita. Y entonces ya me quedó este subespacio de retras, ¿sale? Hay muchas otras maneras, hay otras gentes que al meterle topología a sus gráficas, lo hacen de otras maneras, pero esta es la que nos ha convenido. Entonces, la definición de homotopía, ya sé que para ustedes se van a reír de esto, porque esta plática es para combinatorios, pero está mi dibujo tan bonito que lo quise dejar, ¿sale? Entonces me voy rápido. Entonces, dos espacios son homotópicos, y se puede deformar uno al otro, por ejemplo, miren este, lo estoy deformando, ¿a poco no se ve bien padre? Se deforma, y entonces el espacio de la izquierda, es homotópico, este anillo es homotópico, esta circunferencia es eula, ¿sale? Y también un espacio es contraemis, es homotópico en punto, por ejemplo, la bola rellena, pues también me la puedo llevar, y se hace un punto, ¿no? Entonces tengo ahí un espacio contraíble, ¿sale? Este, y entonces para ahorrarme tiempo, si tengo una gráfica, si el espacio asociado tiene esa propiedad, voy a decir que la gráfica lo tiene, ¿sale? Me da mucha flojera decir que el espacio asociado de la gráfica es contraíble. Entonces simplemente voy a decir, pues la gráfica es contraíble, ¿sale? Ya sin mayor río. Y si dos gráficas son tales que sus espacios asociados son homotópicos, voy a decir que las gráficas son homotópicas, ¿sale? Simplemente. De esta manera. Bueno, entonces, por ejemplo, esta gráfica que tengo ahí, claramente se ve que es contraíble, ¿verdad? Porque a todos, es lo que le decimos un árbol, entonces aquí a todas las ramitas, su rom, me las puedo contraer en un punto, y luego lo que me queda lo contraigo, ¿verdad? Así, mayor río. Entonces tengo ahí una gráfica contraíble. Otras contraíbles son estas, ¿no? Este es un tetraedro, este sí estaría en R3. Este nada más lo puedo dejar en R2, pero claramente se ve que lo puedo traer, y un disco relleno, este también es un disco, y un camino, ¿no? Todas esas, su espacio topológico asociado, claramente es contraíble. Pero pues no nada más hay de esos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, de este lado tengo la gráfica del octaedro, y aquí la gráfica del icosaedro, y el espacio asociado, al formar el espacio asociado, pues estoy llenando de telas todas las caras de estas gráficas, entonces me quedan esferas, ¿verdad? Y pues claramente aquí se puede obtener casi lo que uno quiera, ¿no? Otras gráficas, por ejemplo, así a mejoras a las esferas son estas. Aquí la idea es que tengo aquí un ciclo de 5, luego dos vértices extras que se unen a todos los de acá, a todos los del ciclo, y haya un ciclo de 6 en medio. Entonces, este, y... Pero también, obviamente, podría haber gráficos más complicadas, por ejemplo, esta, si se imaginan cómo está dibujada del otro lado, pues el espacio asociado es un tono, ¿verdad? Entonces, este... Pues sí, hay de a muchos, ¿no? Hay de a muchos. De hecho, pues cualquier espacio con estructura decente, más adelante quedará clarísimo qué quiere decir con decente, es tal que le puedo hallar una gráfica que sea homeomorfo a ese espacio, ¿verdad? Entonces, este... Pues así, así lo... Es una construcción muy general. Entonces ahora vamos al revés. Hace ratito les puse dibujitos, este... Pues... Claramente, era muy claro a qué eran homotópicos, ¿no? Pero por ejemplo, esta gráfica que es muy conocida, es la gráfica K33, ¿no? Mi partita completa. Si les preguntara a qué espacio... Este... ¿Cuál es su tipo de homotopía? Es decir, la verdad no me interesa tanto a qué espacio es homeomorfo, con que diga yo un espacio razonable, identificable al cual es homotópico, con eso me basta. Entonces, para saberlo a esto, me sirve este teorema. Este sí ya les va a gustar, yo creo más. Que dice que si tengo un espacio y un subespacio contraíble, tal que la inclusión es cofibración, entonces el espacio es homotópico al espacio donde se identifica llega un punto. Y les debe de gustar porque está en este libro que yo creo que se deben ustedes de recordar, ¿no? Este... Página, incluso hasta la página sale en 96. Ya está exactamente este teorema, que creo que sí lo topía más o menos bien. Entonces, este... Entonces, hay este teorema. Y entonces, esto de la cofibración es una palabra que a todos los combinatorios nos asusta, a mí no tanto, porque yo sí llevo unos cursos de eso, pero bueno, a otros combinatorios nos asusta, pero lo bonito es que, este... Es que en nuestros casos, pues fácil, se cumple esa hipótesis, y si tengo una subgráfica de una gráfica, entonces siempre la inclusión del espacio asociado, es una cofibración, entonces se puede hacer esta cuestión de identificar un punto. Y ya con eso, pues es fácil, porque si se toman la gráfica K33, la desdoblan un tantito, aquí en este caso lo que hice, que fue que lo que hice fue agarrar esto de este para acá, y me lo llevé para acá, este y me lo llevé para acá, y que era eso. Y entonces, es muy fácil en ese espacio identificar un subespacio contraíble grandote, por ejemplo, este que está marcado en azulito. Entonces, el espacio asociado va a ser homeomorfo al espacio que se tiene de identificar todo esto azul en un punto, que como ven, al final de lo que resulta, es un cuadrado en el que le identificamos los cuatro vértices. ¿Verdad? Entonces, este... Los cuatro vértices identificados en un punto quedan una cuña de cuatro copias de ese uno. Eso se ve claro, porque por ejemplo, si aquí lo dibujo con colorcitos, pues se ve así cuando los cuatro vértices se juntan en un punto, ¿no? Así, la tirita azul la ría, así, 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 ¿no? Entonces, queda una cuña de cuatro esferas. Aquí también, este... Esto de la cuña es lo que algunos le llaman un ramo, ¿no? Un ramo de esferas. No sé, ¿tú cómo le dices Marcelo? Cuña, ¿verdad? Tú no le dices ramo. ¿Son finitas tus gráficas y lo que no te dicen? Sí, son finitas. Todo es finito. Sí, sí, sí. Desde el principio debí de haberlo dicho, sí. Sí, como te digo, hay gente loca que hace gráficas infinitas, pero yo soy muy decente. Entonces, este... Sí, todo es finito. Entonces, este... Me queda una cuña de cuatro copias de ese uno. Como les decía, hay gente que le dice un ramo y pues la idea es que parece así como un ramo, ¿no? Todo lo verdecito se pegó en un punto. Este... Pero bueno. Por cierto, lo que los ramos suceden, las cuñas de esferas suceden muy frecuentemente en la topología combinatoria. Desde luego, como ya les dije, cualquier espacio podría ocurrir, pero en la naturaleza, digamos, si eso se puede llamar de algún modo, en la naturaleza matemática combinatoria, casi siempre ocurren muchas, con mucha frecuencia, las cuñas de esferas. Bueno. Entonces, la manera oficial de decir esto, de presentar, es que a cada gráfica se le asocia un complejo simplicial con cada subgráficas completas. Un complejo simplicial no es más que una colección de subconjuntos que será debajo de inclusiones. Sí, yo también aquí los complejos tienen vértices, tienen caras, y yo siempre me los tomo finitos. Y la manera de asociar un complejo simplicial es por lo regular la manera en que en combinatoria se le asocia a topología. Casi entre todo pasa por asociar primero un complejo simplicial y luego ver qué onda con eso. En general, esto se estudia en topología. De esta manera yo alego que las construcciones que estoy haciendo no dependen del dibujito. Bueno, entonces esto fue con respecto a la topología. Ahora voy con lo que quiero hablar que es ahora de las gráficas de clans. Entonces, si me tomo una gráfica voy a definir un clan como una subgráfica con dos propiedades, que sea completa y que sea maximal. Completa quiere decir que todos son amigos de todos, maximal que ya no le pueda añadir a nadie con la propiedad de que todavía todos sean amigos de todos. Y la gráfica de clanes a partir de una G es una nueva gráfica cuyos vértices son los clanes del original y declara dos clanes vecinos si se intersecan en al menos un vértice. Por ejemplo, esta gráfica que está allá como ven son nueve vértices ahí es facilita de describir a dos vértices los declara adyacentes si ya sea que están en la misma línea horizontal o en la misma línea vertical. Entonces aquí, por ejemplo, se ve que la gráfica de clanes es la que les había mostrado hace rato, la bipartita completa y una manera sencilla de verlo es que, por ejemplo, esos tres vértices que están acá arriba forman una completa, todos son amigos de todos y no hay nadie que sea amigo de los tres al mismo tiempo. Entonces ya es un clan. Pero así como... Y entonces, en la gráfica de clanes estos tres se corresponden a un vértice. Pero hay, aparte de ese clan hay otro clan, este azulito, que se corresponde con este, digamos, y este otro clan de verdecitos que se corresponde a este vértice. Como no hay ningún vértice que sea al mismo tiempo azul y rojo, entonces, pues los vértices azul y rojo no son vecinos. Sin embargo, no son los únicos clanes. También hay un clan, hay clanes horizontales, ¿no? Por ejemplo, este café y este otro que aquí se reconoce, ¿no? Y este azulito, este... que también son clanes, tienen allá sus vértices correspondientes y todos, bueno, más bien cada uno de los verticales se cruza con cada uno de los horizontales y me queda la bipartita completa. ¿Verdad? Entonces, este... se puede demostrar, digamos, cosa de sentarse y alimentar un cantito que ya esos son todos los clanes de esta gráfica, que estos seis. Vale. Entonces, ahí está. Ahí está otro ejemplo, vamos a suponer que tenemos este... esta gráfica. Entonces, en esta gráfica, por ejemplo, estos cuatro vértices de la cabecita forman un clan, estos dos del cuello también un clan y así sucesivamente, ¿no? Este... Estos dos también forman un clan. Es una completilla donde pueden añadir uno que sea vecino amigo de los dos. Y entonces, la gráfica de clanes pues se ve así. Aquí tengo estos cuatro que corresponden a estas cuatro aristas que son clanes, ¿sale? Y todas comparten este vértice entre sí. En esta gráfica resultante pues me quedan tres clanes. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, si ya hice este jueguito una vez, pues lo quiero seguir haciendo. Ahora voy a tomar la gráfica de clanes de la gráfica de clanes y me queda esta gráfica. ¿Sale? Aquí se ve, por ejemplo, que no me importa de qué tamaño sea el clan. Este clan tiene tres, este tiene cuatro, este tiene dos y de todas maneras cada uno corresponde a un vértice. ¿Sí? No me importó el tamaño. Y ya luego de esa le sigo tomando su gráfica de clanes. Tiene dos clanes. Entonces, la de clanes de esta tiene dos vértices y ahora la de clanes de esa pues me queda en un solo puntito. ¿Verdad? Entonces, bueno. Y la de clanes de esa pues otra vez es un punto, un punto, un punto. Ahí se queda. Entonces, este, bueno. Puede ser, eso no pasó aquí, ¿no? Pero pudiera haber pasado, aquí denoté con esta o chiquita, el orden de la gráfica, es decir, la cantidad de vértices que tiene. Puede ser que si comienzo con una gráfica y aplico este proceso, bum, 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 puede ser que la sucesión de órdenes no se acotara. En ese caso, digo que la gráfica es divergente. O bien que esta sucesión tiene infinitos, equivalente. Y si no, si la gráfica no es divergente, pues entonces voy a decir que es convergente. Uy, aquí se me olvidó borrar esta cara. No le hagan caso, ¿sale? Si la gráfica no es divergente, entonces voy a decir que es convergente. Como por ejemplo la gráfica de hace rato. ¿Sí? Era que se llevó un punto. Y no es un problema sencillo. Si ustedes me dan una gráfica que yo les diga si es una cosa u otra, bueno, hay varios teoremos. Y a lo mejor si es la primera vez que ven esa teoría, a lo mejor si me dan una gráfica, a lo mejor sí les puedo decir. Pero ya una vez que le van entendiendo a este asunto, pueden ver que hay gráficas de las cuales no sabemos todavía si la sucesión va a infinito o converge. Hay la gráfica más pequeña que no sabemos qué le pasa tiene ocho vértices para todas las demás y sabemos. O sea, todas las otras de ocho vértices y más pequeñas sabemos qué. Y muchas otras, obviamente. Y otra definición todavía, si sucede como en el caso de la gráfica del monito que tenía yo aquí, que termina en un punto voy a decir que la gráfica es en un punto. ¿Sale? Entonces, ¿es fácil ver un ejemplo donde se definió? Sí, sí, por ejemplo, la gráfica más sencilla, bueno, es fácil dibujarla, fácil ver que de veras se va infinito es otros tres, cuatro minutos, pero cuando voy deprisa nada más te la dibujo. La gráfica del octahedro, por ejemplo, la gráfica del octahedro es la más pequeñita que se va infinito. Esta tiene ocho clans, mira, la gráfica del octahedro tiene seis vértices, pero la de clans tiene ocho vértices. La de clans de esa creo que tiene 16, creo, no me acuerdo. Sí, va aumentando y va aumentando de manera super exponencial. Entonces, este, sí, sí, y en medio hay toda una cosa loca, o sea, para cada número n existe una gráfica periódica con ese periodo, para cada número n. Y hay gráficas que lo puedo decir, y hay gráficas que nada más la computadora me dice así, y loquísimas, ¿no? Haz de cuenta de 20 vértices que aumentan a 40, luego a 35, luego a 128, luego a 32, y luego regresa la gráfica con la que empecé. Así. En cambio, hay otras que se comportan muy decente. O sea, está curioso esto. Bueno, este, bueno, entonces, como les decía, la idea es comparar, les dije al principio, no voy a asociarlo a un espacio, luego voy a definir un operador, y ahora voy a ver qué le hace el operador a la topología de la gráfica. Entonces, por ejemplo, hay unas gráficas en las cuales son muy sencillas. Esta gráfica que damos queda contraíble, y como es completa, pues la gráfica de Clarence es nomás un puntito. Entonces, en este caso, pues, no son homeomorfos, pero sí son homotópicos, pedirle que quede homeomorfo, pues es demasiado pedir, pero pedirle homotópico, pues como que suena razonable. En general, se ve que una gráfica completa, pues claramente es homotópica en un punto, y por lo tanto es homotópica la gráfica de Clarence. Y muchas otras son homotópicas a la gráfica de Clarence. Entonces, pues un problema interesante para nosotros es hallar qué condiciones implican que al tomar gráfica de Clarence queda homotópico. Entonces, nada más por esta plática, esto desde luego no lo digo formalmente, voy a decir que una gráfica es buena si preserva el tipo de homotopía al tomar operador de Clarence. Y también puede pasar que, ahora ya les definí también el operador iterado de Clarence. Entonces, si una gráfica es tal que todas las iteradas de Clarence tienen la misma homotopía, ¿cómo creen que le voy a decir? Muy buena, muy buena. Le voy a decir muy buena. Entonces, si todas las iteradas de Clarence son homotópicas. ¿Sale? Entonces, pues ya vimos ejemplo de, de hecho, por ejemplo, la gráfica completa pues quedó un punto pues ya le quedaron siempre puntos, ¿no? Entonces, las gráficas completas son muy buenas. Quedaría la pregunta de si habrá una gráfica que sea buena pero no muy buena y una que no sea buena. ¿Verdad? Quedan esas preguntas. Bueno, por ejemplo, gráfica, ahí están ejemplos de gráficas buenas. Yo creo que la única que no está tan trivial es la última. Aquí, por ejemplo, pues la gráfica de Clarence de hecho queda homeomórfa, Porque de hecho es una gráfica isomorfa. a la gráfica con la que había empezado. Esta que les había mostrado la otra vez tiene cuatro clanes que se intersecan todos entre sí. Entonces, la de Clarence de esta es una, este, es un tetraedro. Entonces, aunque sube de dimensión el espacio, de todas maneras son homotópicos. Y esta queda una gráfica buena. de esta gráfica, la de Clarence queda así. Y, pues aquí, por ejemplo, este triángulo que tienen aquí y el de afuera, las dos tapitas del prisma, igual si los contraen un punto, pues igual se ve que queda un punto con tres hilitos, ¿no? Que se ve claramente homotópico al de allá. Entonces, pues todas estas gráficas son buenas y de hecho son muy buenas, ¿no? Si se dan cuenta, la de Clarence de esta, curiosamente, luego vuelve a ser también homotópica. Entonces, este, y la de Yardce queda un punto. Entonces, queda clarísimo que si son muy buenas, ¿no? Y para él, este, sí, todas son gráficas muy buenas. Pero ejemplos de gráficas que son buenas, pero no muy buenas, pues las podría obtener tomando gráficas de Clarence de esta gráfica así de sencillito. De hecho, esta gráfica también se ve a infinito. También ya se puede demostrar. Esta gráfica, claramente, es una esfera. La de Clarence también es una esfera, pero cuando sacan la segunda, ya queda homotópica S3. Y la tercera y la cuarta, esto lo hacemos por computador. La tercera y la cuarta no sabemos qué tipo de homotopía tenga. Pero así como, pero estos son ejemplos bien interesantes. Por ejemplo, ahora esta, que le llamaría yo la suspensión de un ciclo de 6. La suspensión de un ciclo de 6, esa también preserva, pero la segunda tiene estructurada una cuña de esferas de dimensión 3. La de 7, curiosamente, este, conserva el tipo de homotopía más tiempo, hasta la tercera. La, la, bueno, tres, este, dos veces de aplicar el operador de Clarence. La tercera de Clarence, aquí le puse probablemente, porque tiene la homología de ese espacio, pero no, no me consta que, este, que de veras eso sea. Casi seguro si va a ser, Pero, pero no tengo la prueba, ¿no? De que de veras eso sea. Y, pues, ¿qué creen? Pues la de 8, esta también, se queda más tiempo, este, siendo ese 2, y luego es una cuña de esferas, y, pues, así se sigue. La 9 la aguanta 4 veces, este, y la segunda, les digo, no tengo prueba tampoco, pero tiene esta homología. Entonces, pues, es un problema interesante, ya a partir, esto sí sabemos, esto sí tenemos prueba, de lo que es, esta segunda columna podemos demostrar. Aquí, de esto lo podemos demostrar, pero es una prueba un poquito engorrosa, pero sí se puede hacer a mano. Y ya los de acá, esto sí ya lo tenemos por computador. Lo que está escrito, sí es prueba por computador de que es homotópica, usando una cosa que sea materia discreta de Morse, que sí podemos hacerle, sí, operación sillas, espacios finitos, y sacar, y poder decir de que son homotópicas a eso. Mientras, curiosamente, mientras el ciclo del medio se hace más gordito, más gordito, más gordito, son más enteradas de claves que se dejan manejar. Estas, por ejemplo, no se dejan manejar porque ya tienen demasiados vértices. El complejo inicial es muy grandote, pero mientras se están haciendo más gorditas se dejan manejar mejor y tardan más tiempo en dejar el tipo de homotopía de C2, pero todas parecen que llega un momento en que ya cambian de tipo de homotopía y son divergentes. Pero todo eso es nada más experimental. Digo, de la tercera columna para allá en general, pues hay un patrón muy claro, pero que no sabemos cómo se demostraría. Bueno, entonces esta es una propiedad que me sirve tanto para la combinatoria como para la topología. Es una propiedad que una gráfica pudiera tener o no tener. Entonces, voy a decir que la gráfica es Geli. Si sucede que siempre que me tome una colección de clanes que se interseque dos a dos, la intersección de todos es no vacía. Está raro, ¿verdad? Le voy a poner aquí un ejemplito. Es más fácil poner una que no es. Esta no es porque piensen, no cumple esta, porque vean los tres triángulos de afuera. Piensen, este es la colección secursiva que sea la colección de los tres triángulos de afuera. En esta colección si se agarran cualesquiera dos se intersecan. Por ejemplo, este triángulo y este triángulo se intersecan en este. ¿Verdad? Y existidamente. Sin embargo, no hay un punto que esté en los tres en los tres triángulos de afuera. También podría tomarme los cuatro triángulos y todos los cuatro triángulos que ven allí. Entonces, esa gráfica que está allí pues no es Geli. Ahí están marcados esos tres triángulos. Si eso no pasara, si siempre que se agarran una subcolección de clanes tal que cualesquiera dos que se agarren se intersecan es porque todos se intersecan. Entonces, la gráfica digo que es Geli. Por ejemplo, si no tiene diamante, un diamante es esta gráfica. Si la gráfica no contiene a este adentro, entonces se puede demostrar que es Geli. O más fácil, si la gráfica no tiene triángulos, en particular no tiene estos, y es Geli. Entonces, son muchas las gráficas Geli. Este es un teorema de un matemático mexicano, Fernando Escalante, que mostró que si una gráfica es Geli, entonces es convergente. también demostró que la propiedad de Geli se preserva. Y luego, este señor Prisner mostró que si la gráfica es Geli, entonces preserva el tipo de homotopía. Por lo tanto, una gráfica Geli es buena, pero si la gráfica Geli es buena y juntada con el teorema de Escalante, la de Clanes también es buena y entonces la gráfica original es muy buena. como corolaje de estos dos teoremas de Escalante y de Prisci. Bueno, esa es una propiedad muy decente y bonita que se puede checar computacionalmente de manera muy barata. Entonces, esa me sirve, por ejemplo, para mostrar que esta de aquí vimos directamente que era una cuña de cuatro copias de ese uno, pues entonces esta también que es la gráfica de Clanes de este, siendo que esta que está acá siendo bipartita no tiene triángulos, es Geli y entonces es homotópica la de Clanes. Yo creo que ver directamente que esta es homotópica, que el espacio asociado a esta es homotópica a cuatro copias de ese uno, que sí ya no está tan fácil. Porque si tiene triángulos, como ven, tiene aquí un triángulo, un triángulo, un triángulo y luego sí, se intercala con otros triángulos ahí horizontales. Está más difícil directamente, yo diría. Bueno, eso ya les dije. Luego hay otra propiedad que les quiero hablar acerca de que si un vértice es dominado, entonces este, ahí está el dibujito. La idea es que B domina a U, primero porque son amigos y segundo porque los amigos que tiene U ya están contenidos en los amigos que tiene B. O sea, U es amigo de B, los amigos de B son todos estos y los de U son nada más estos poquitos, están contenidos en los que tiene B. Entonces en ese caso digo que B domina. Y voy a decir que una gráfica es desmantelable y al ir quitando vértices dominados queda la gráfica de un vértice. Por ejemplo, esta gráfica ahí quedamos que B está dominado por B, voy a quitar a U y me quedó eso en la que me resulta otra vez el rojo que está dominado por el azul, entonces quito el rojo en la que me queda lo mismo y me queda así y me queda así y queda un vértice. Eso quiere decir entonces que la gráfica original digo que es desmantelable. ¿Sale? Esta es otra propiedad que las gráficas podrían tener o no tener. Bueno, otra vez señor Prisner mostró que quitar un vértice dominado así como quitar un pelo no le hace nada a la homotopía. Este es fácil también de verlo topológicamente lo que estamos haciendo es un colapso esencialmente de los simplex que contienen a X y como corolario pues si tengo una gráfica desmantelable es contra ahí si es homotópico es un punto. Luego estos señores mostraron que ser desmantelable se preserva también bajo el operador de claves entonces combinando todos estos teoremas pues otra vez las desmantelables son muy buenas. Entonces ya tengo dos criterios muy decentes sencillitos para checar si es que una gráfica es muy buena. La pregunta desde luego sería la pregunta entonces sería si si habrá otras. Ah bueno antes que eso este teorema otra vez me he olvidado quitarla acá. También este señor Prisner mostró que una gráfica desmantelable es nula. Este teorema es muy notable porque hay gráficas que al aplicar el operador de claves terminan en un punto lo sé porque es desmantelable pero sin embargo si uno lo aplica directamente pueden crecer mucho. Así gráficas por decir algo de 100 vértices que si le aplico directamente el operador de claves llega un momento en que ya la computadora no tiene memoria para guardar la gráfica. Sin embargo yo sé que en algún momento se van a ir a un punto es algo para información para los combinatorios hay otras gráficas que se llaman huerdos árboles yo creo que todos los conocen las gráficas cordales y las discogeli ya son un poquito más especializadas y entonces para entender más o menos este tipo de clases aquí puse en un diagramita imagínense que ahí están las claves heli y las desmantelables hay gráficas que son unas que no son las otras pero tienen una intersección entonces aquí puse las libres de diamantes y del otro lado están las cordales que les mencioné hace rato ahí en medio están unas gráficas muy conocidas que se llaman los árboles son tanto clangeli como desmantelables y por lo tanto son nulas este todas según el teorema que acabamos de ver todas las cálulas todas las desmantelables son canulas pero no al pero es pero no al revés hay gráficas que son canulas que no son desmantelables y la otra cosa que ya no me da tiempo decir es que la frontera entre este y este va exactamente por aquí eso se puede ver también y ahí están y luego las convergentes este incluyen a las canulas las canulas que son las que se iban a un punto las convergentes son como por ejemplo el ciclo que se queda en un punto estático que no es un punto o que bueno cualquier gráfica ¿sale? este y entonces esto es lo que sabemos una pregunta bien interesante que sería es esta por ejemplo si todas las cánulas son contraíbles esa es esa es una pregunta que tenemos pero otra más este más importante es si todas las convergentes son muy buenas esas esa es una esa es una pregunta este que como les decía al principio hay gráficas que ni parece que son convergentes les empieza a aplicar en la computadora el operador de clanes y ya uno ve que sí y ya luego uno checa el espacio asociado y se ve que siempre se conservaron en toda esta locura que decía yo de la gráfica hace rato que subía bajaba etcétera o sea cambia la gráfica mucho pero el tipo de hemotopía se conserva en todas las que he visto entonces es una cosa así que quisiera yo saber antes de morirme pero si de veras esto me daría por ejemplo un criterio de convergencia que sería muy útil hay algunas gráficas que no sé si son convergentes o divergentes pero sospecho que son divergentes y entonces si yo viera si demostrara yo esto bueno alguien o yo que convergentes son muy buenas entonces en el momento en que les vea cambiar de tipo de hemotopía ya sé que van a diverger estaría chidísimo sería una aplicación muy espectacular de la topología en la combinatoria y hay gráficas que me interesan mucho que efectivamente cambian de tipo de hemotopía entonces bueno pues ahí está este problema lo que ya más o menos les dije lo que quería decir entonces me voy a ir muy rápido en lo que queda que me queda poco tiempo si se puede que haya gráficas que son contraíbles y que sin embargo sean divergentes eso de esa duda también teníamos de si el ser de si tener así homotopía y insignificante implica que van a ser convergentes bueno la verdad no agárrense esta gráfica primero y luego tomen la suspensión es decir aquí le puse un vértice arriba y un vértice abajo y los uní a todos los del medio bueno esa gráfica se puede demostrar que es divergente a pesar de ser contraíble entonces aunque tiene homotopía nula de todas maneras se va a infinito al revés parece ser que la respuesta es que no es decir si una gráfica se va a un punto parece que la gráfica tiene que ser contraíble pero no sabemos si así es de adevers este resultado que este junto con Paco y Miguel este esta gráfica por ejemplo es un ejemplo de una gráfica que es muy buena y que sin embargo no es ni desmantelable de Nigeli es una gráfica que se llama un reloj es muy buena es divergente y es homotópica todas las citradas de claves tienen la homotopía de la circunferencia S1 y hay otras que les llamamos local MLC6 también son muy buenas aunque no son Nigeli ni desmantelables bueno esta es la conjetura que les decía este es que si se va a un punto debería de ser contraíble para este para esta conjetura pues llevamos a este estos son los resultados más si se puede decir menos no espectaculares que tenemos por ejemplo algunos casos donde la tercera iterada de claves es un punto ya demostramos que son contraíbles aquí hay una pregunta muy natural a ver demuéstrame que si la tercera de claves es un punto la gráfica es contraíble y ya una vez resuelto eso pues ahora las de cuatro que si la cuarta de claves es un punto entonces es contraíble y así nos la vamos llevando hasta poder demostrar el caso general podría ser bueno este en el caso de Helia y en la conjetura de que esta de que por ejemplo estas dos propiedades que son combinatorias son equivalentes a esta que es topológica eso también estaría muy bueno demostrar este y esta es la madre de todas las conjeturas prácticamente como les decía que convergente implique que se preserve el tipo de motopía pero no hemos podido probar ni siquiera esto que si la gráfica es Helia entonces sea motópica entonces sea bueno hace ratito les dije que si la de G es Helia entonces la de K de G es Helia y son homotópicas pero puede ser que la gráfica no sea Helia y la de clave sí incluso en esos casos parece ser que la gráfica como que guarda memoria luego cuando me apliquen el de Clarence voy a hacer Helia entonces más me vale conservar el tipo de motopía parecía pero pues no hemos demostrado eso y ya bueno para quitar los resultados embarazosos o más bien las conjeturas embarazosas que son preguntas muy sencillitas que no hemos podido poner pues al menos tenemos esta que está bonita que si ustedes me dan una gráfica o cualquier espacio decente yo les puedo dar una gráfica divergente que es homotópica la que ustedes me dieron si es decir las gráficas divergentes están por todos lados desde luego si ya les contesto esta pregunta con divergente pues una pregunta natural es ¿qué tal con convergente? pero no ahí si no sabemos esta sería otra conjetura si la gráfica es homotópica S2 o más aún si tiene homología no trivial si tiene homología 2 no trivial parece ser con algunos coeficientes parece ser que es divergente todos los ejemplos así son pero pues no sabemos entonces gracias ¿alguna pregunta? mencionabas que para calcular la gráfica de clanes no para calcular el tipo de motopil si no para calcular la de clanes pues es usas un paquete nosotros usamos gap y un paquete que se llama grape S calcula tú puedes definir funciones entonces definimos el operador de clanes y ahí calculas la gráfica de clanes pero luego para construir el complejo simplicial y aplicar la teoría discreta de Moss para simplificar el este ahí si te definimos unas funciones y ahí es donde le aplico para simplificarse si te dan un complejo simplicial y quieres el tipo de homotopía le aplicas eso y te echas un chorro de sin clecos pero lo que hacen es definir el campo vectorial discreto ah no ahí ocupamos este hay un resultado yo no me acuerdo de un señor hay que definir un matching si no no el campo discreto no se define un matching este un matching acíclico hay una que dice que es no sé si en el caso diferencial pero en el caso discreto es equivalente definir la función a definir un matching que sea acíclico o sea de un simplejo con alguien que tenga arriba entonces este y hay una manera barata de sacar matchings acíclicos o sea te agarras te paras en un vértice y te fijas agarras un simplejo que no haya sido apareado y te fijas si con ese vértice lo puedes si uniéndolo ese vértice también no ha sido apareado entonces se lo aparas y así te la vas llevando o sea un listado de vértices te da algo que te garantiza que es acíclico lo que no te garantiza es que te va a matar muchos es que te va a emparejar muchos vértices muchos simplejos pero pero con suerte si pero también hay que tener cuidado que no sean como caminos cerrados por eso por eso o sea hay un teorema que te dice que lo que construyas de esta manera va a ser acíclico ya lo sabes el problema es que van a probablemente hay muchos simplejos que no van a ser apareados en los casos que puse así pude encontrar un orden de los vértices que me dejaba sin aparear nada más un vértice y celdas entonces ya sabía que era una coña de esferas sin mayor problema ¿alguna otra pregunta? bueno a ver si hemos nuevamente arrojado y bueno a ver si vamos a ver un vértice un vértice Gracias por ver el video.